El VIH no discrimina. Puedes prevenir el VIH retrasando tu primera experiencia sexual. Siendo fiel y utilizando correctamente un condón. El uso de drogas y alcohol antes y durante el acto sexual reduce la capacidad de protegerse. Recuerda, prevenir el VIH es responsabilidad de todos y todas. Un mensaje del Área de Salud de Zacatepeques. Gracias por ver el video.